Buenos días, con mucho gusto, vemos a través de la aplicación Waze buenas noticias. Vemos que ha contaminado un poquito más que, a diferencia a días anteriores, la estación más alta y más contaminada es un lomo adorada con 85 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Se considera ya calidad del aire regular y así tenemos varias, rebasando los 50 puntos. Miravalle con 59, Vallarta con 64, Plaquepaque con 67 y Las Águilas ya está en el límite, siendo calidad del aire regular. Apenas la del centro de Las Pintas y Santa Fe con 7 puntos, siendo calidad del aire buena, Rodolfo. Sí, niños, sí llueve y literal una lluvia de goles por parte de mis chivas del Guadalajara para que ya lo vayan sabiendo. Vemos en la imagen del satélite que tenemos a nivel nacional. Hablar sobre Harrod, este ciclón tropical como tormenta toca tierra en el sur de los Estados Unidos sobre Texas, no representa ya riesgo para la República Mexicana, sin embargo, sus amplias bandas nubosas generan fuertes lluvias también en el noreste, oriente y sur de la República, además de alto oleaje a lo largo del litoral del Golfo de México. Para el resto del país continúan las temperaturas un poquito frescas por la mañana, bastante calurosas por la tarde, lluvias aquí en el estado de Jalisco y como ya te adelantaba en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué tenemos al momento? Una temperatura de 19 grados, una máxima de 30 esta tarde, calurosa, para que recuerdes hidratarte bien. Ya al anochecer desciende a los 23 y por la noche y madrugada del día a mañana es que llueve en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos en el resto del estado también estas condiciones, especialmente para la zona sur, en Ciudad Guzmán, donde la máxima llega a las 29, Colotlán igualmente, y Lagos de Moreno amanecen con 15, alcanzando 28 por la tarde. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, amaneciendo con 17 y 18, las máximas de 29 y 30, pronóstico de lluvia, miércoles y jueves, así que ya estás prevenido. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de 25 grados, más tarde se eleva a los 33. Lluvia ligera durante la tarde y noche, mientras que la temperatura por la noche de 29 grados. Los próximos tres días en este bello puerto, temperaturas mínimas de 25 y 26, las máximas de 32 y 33. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las 6 con 19 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y bueno informarte, una inestabilidad presente en el Golfo de México, la tormenta tropical Harold en esta mañana tocará tierra en el sur de los Estados Unidos sobre Texas, así que también la población de aquí de México, en Tamaulipas, hay que tomar precauciones porque está ocasionando fuertes, fuertes lluvias que traerán algunas inundaciones y deslaves. Alto oleaje por el viento fuerte que lleva sus bandas nubosas, esto genera alto oleaje en las costas del litoral del Golfo de México. Las temperaturas por la mañana un poco frescas, pero en gran parte de la República Mexicana se esperan bastante calurosas. Las lluvias también presentes aquí en el occidente del país debido al flujo de humedad que ingresa desde el Pacífico. Viene avanzando también la onda tropical número 24 desde la península de Yucatán de este a oeste, generando bastante inestabilidad en aguas del Océano Pacífico, que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura ya de 18 grados con un cielo parcialmente nublado, más tarde se eleva a los 30. Al anochecer desciende a los 23 y ¿qué crees? Sí, también hay pronóstico de lluvia esta noche y madrugada del día a mañana. Los próximos tres días estaremos amaneciendo con 17 y 18, las máximas de 29 y 30, continuando la lluvia durante las tardes y noches de miércoles, jueves y viernes. Hay más información, continúa con nosotros aquí en Enemas Guadalajara. Las 6 con 44 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo en esta mañana de martes. Y sobre todo informarte, vemos a Jaron, deja de representar algún riesgo para la República Mexicana, se dirige hacia el sur de los Estados Unidos, toca tierra esta mañana sobre Texas. Sin embargo, sus amplias bandas nubosas generan bastantes lluvias en el noreste de la República. Alto oleaje a lo largo del litoral del Golfo de México, además de estas lluvias vienen acompañadas de tormentas eléctricas. Así que hay que continuar atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil para los cuidados sobre los efectos de lluvia y oleaje que estará dejando este ciclón. Para el resto de la República continúa también la inestabilidad presente en el occidente del país. Pasa una nueva onda tropical, ya sabemos que vienen de este a oeste, ingresando bastante humedad hacia los estados del occidente, centro y sur, donde también hay pronóstico de lluvia, como aquí en la ciudad de Guadalajara y en gran parte del estado. Esta tarde una máxima de 30 con un cielo un poco nublado. Durante la noche, a partir de las 9, empieza a descender a los 23 grados y es cuando existe el pronóstico de lluvia de moderada a fuerte, para que tomes tus precauciones. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, un cielo de parcial a mayormente nublado. Pronóstico de lluvia para Ciudad Guzmán, con temperaturas máximas cálidas de 28 y 29, mínimas para mañana de 15 y 16. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, continuamos amaneciendo. En el centro de la ciudad, con temperaturas de 17 y 18, las máximas de 29 y 30, continuando el pronóstico de lluvia, especialmente durante la tarde y noche del miércoles y jueves. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de 25 grados. Más tarde se eleva hasta los 33, ligeras precipitaciones durante la tarde y noche y que tenemos los próximos tres días, miércoles, jueves y viernes, en este bello puerto, temperaturas mínimas de 26 y 27, las máximas de 32 y 33. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.